Hola Patronartistas, mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de youtube sobre tejido donde vamos a aprender a tejer este bonito punto de crochet formado con puntos en I, es súper bonito, es más bien caladito y que aunque no es reversible como podéis ver, sí que es muy bonito tanto por el revés como por el derecho, con que no es reversible me refiero a que no es exactamente igual por el revés por el derecho, pero que perfectamente queda precioso también por el revés, aunque por el derecho pues tiene esta cadenita que la hace bastante especial, bueno vamos a ponernos manos a la obra y hablamos más sobre los detalles al final del vídeo. Bueno y cómo empezamos el punto montando una cadena y cuántos puntos tiene que tener esa cadena múltiplo de 3 más 2, así que empezamos tejiendo de 3 en 3, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, vamos a hacer 3 más, 1, 2 y 3 y 3 más, 1, 2 y 3. Ahora una vez hecha la cadena de base vamos a hacer nuestra primera vuelta, es una vuelta entera en punto medio o en otras zonas le llamáis punto medio alto, con lo que vais a empezar con 2 cadenas, si utilizáis las cadenas y en ese caso empezaréis en la cuarta cadena a partir del gancho, en mi caso empiezo con mi comienzo sin cadenas para punto medio, que es muy sencillito de hacer y genera bordes que me gustan pues más que el borde que dejan las cadenas, ahí lo tengo, si no sabéis hacerlo por aquí os dejo un enlace a cómo hacerlo, y ahora vamos a hacer un punto medio o punto medio alto en cada punto hasta llegar al final de esta vuelta y entonces veremos cómo hacemos la siguiente, bueno yo estoy llegando al final, aquí hago el último punto y giramos, giramos y vamos a empezar con una cadena que simulará un primer punto bajo, y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto, pero no vamos a hacerlos en el punto propiamente dicho, no vamos a introducir el gancho aquí en el punto vamos a introducirlo en esa barra horizontal o bucle horizontal o en esa hebra horizontal que sale por debajo ahí vamos a introducir y a sacar, tenemos las hebras normales aquí 1 y 2 y luego por debajo tenemos esa otra hebra horizontal, esa hebra horizontal, pues ahí es donde vamos a hacer los puntos bajos, ¿qué hacemos con esto? lo que hacemos es generar por este lado una cadeneta, una cadeneta que es la que le da esa gracia tan especial al punto así que continuamos tejiendo así, bueno estoy ya llegando al último punto, aquí lo hacemos y ahora giramos y una vez hemos girado seguimos con la siguiente vuelta, vale, este punto tiene varias repeticiones de vueltas pero son casi todas iguales, solo cambia una ligera cosa, realmente podríamos decir que esta es la última vuelta de la repetición pero hay algo especial que hay que hacer después, que se hace diferente, que hace que la repetición sea un poquito más larga bueno, aquí ahora podéis hacer 4 cadenas que simulan a un punto doble alto o hacer el comienzo sin cadenas en punto doble alto, que para ello lo que hacemos es estirar más, hacemos igual que en punto alto solo que aquí en lugar de introducir y sacar como estaba haciendo ahora, lo que hacemos es poner una hebra más entonces así luego sacamos 2, sacamos 2 y sacamos 2 igual que hacemos en el punto alto doble ahora vamos a tomar 2 hebras, nos vamos a saltar un punto y vamos a ir al siguiente y vamos a hacer un punto doble alto o alto doble, ahora una vez que hemos hecho esto vamos a hacer un punto Y, el punto Y lo expliqué hace un tiempo aquí podéis ver la explicación más larga, bueno y como hacemos ese punto Y, primero vamos a empezar haciendo una cadena ahora vamos a tomar hebra y vamos a, aquí tenemos el poste o pata como queréis llamarle y veis aquí debajo ¿vale? que tenemos aquí la última hebra que pasa así como un poquito inclinada y horizontal ¿vale? vamos a tomar esa hebra y la de debajo ¿vale? que hay ahí, tomamos esas dos hebras, tomamos hebra y sacamos, ahora tomamos hebra y sacamos 2 y tomamos hebra y sacamos 2 es como si hubiéramos hecho un punto alto en mitad de ese punto alto doble, es muy sencillo, vamos a volver a verlo otra vez ahora vamos a tomar hebra y en lugar de saltarnos un solo punto nos vamos a saltar 2, 1 y 2, nos vamos al siguiente tomamos doble hebra, tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos 2, tomamos hebra y sacamos 2 tomamos hebra y sacamos 2 ¿vale? ahora hacemos esa cadenita y ahora tomamos una sola hebra y nos venimos aquí ¿veis? están esa hebra y esta otra de aquí, pues por las dos introducimos ahí nuestro gancho, es muy sencillo de hacer y ahora tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos 2, tomamos hebra y sacamos 2 bueno y ahora seguiremos haciendo lo mismo, 2 hebras, saltarnos 2, nos vamos, hacemos el punto alto doble, cadena tomamos hebra, tomamos hebra, nos venimos ahí a esas 2 hebras de debajo que veis que se cogen súper fácil a pesar de que esta lena es de las que se abre, ya veis lo fácil que se hace y así vamos a seguir bueno como veis me quedan, he hecho la última y me quedan 1 y 2 puntos ¿por qué 1? porque 1 nos lo vamos a saltar igual que nos saltamos 1 aquí en el principio y al final vamos a hacer un punto alto doble ahí en el último punto ahí tenemos ese punto alto doble, bueno vamos a girar, ahora es muy sencillo, vamos a hacer una vuelta de punto medio ¿vale? vamos a hacer una vuelta de punto medio igual que hicimos la otra vez, podemos empezar con 2 cadenas o con nuestro comienzo sin cadenas, este es súper sencillo, es en la siguiente vuelta donde hacemos ese ligero cambio ahí, punto medio hemos dicho, ahí hacemos otro punto medio, cuando lleguemos aquí a la zona de la cadenita tomamos hebra y punto medio también y seguiremos haciendo punto medio en cada punto, se me olvidaba tomar hebra ahí, punto medio en el siguiente punto y cuando lleguemos de nuevo al centro de la i, aquí ahí lo veis, ahí nos metimos en el centro, no andamos volviéndonos locos para coger hebras ni nada aquí, se ve muy claro que hay un punto, aquí tenemos otro punto y volvemos ahí al centro, no nos volvemos como digo ahí locos intentando coger ahí en el centro y así hasta llegar al final de la vuelta, bueno ya he terminado mi vuelta de punto medio y ahora es donde hacemos algo diferente es lo único que va a cambiar, vale, aquí que hacíamos una vuelta de punto bajo, vamos a seguir haciendo una vuelta de punto bajo vamos a hacer una cadena en el primero y que pasa que necesitamos dejar esa cadenita por delante porque como veis ahora por como nos han coincidido las vueltas volvemos a estar en el frente la otra vez el punto bajo lo hicimos por la vuelta del revés en lugar de por la vuelta del derecho ¿qué quiere decir eso? que cogimos esa hebra de debajo, esta de aquí, pero si ahora hiciéramos eso como podemos ver esa cadena nos quedaría por el otro lado, ¿cómo evitamos eso? es muy sencillo vale, en las vueltas en las que tejemos por el derecho de la labor la vuelta de punto bajo lo que vamos a hacer es coger solo la hebra de detrás, vale, como veis si cogemos solo la hebra de detrás en lugar de la de debajo, de esa hebra horizontal de debajo que sería esta de aquí, la que cogimos la otra vez cogiendo la hebra de detrás lo que hacemos es dejar esa cadenita, con lo que se hace siempre igual lo único que cuando llegamos a hacer la vuelta de punto bajo o de punto medio donde le llaméis punto medio lo que hacemos es dependiendo de si estamos en el revés de la labor o en el derecho de la labor cada vez que tengamos que hacerla estaremos en un lado, ¿vale? porque se va a ir alternando pues o tomaremos esa hebra de debajo o tomaremos solo la hebra de detrás, ¿vale? en los casos en los que es el revés es la de debajo, la hebra horizontal que se llama y en los casos en los que estemos por el derecho de la labor cogeremos la hebra de detrás como veis la hebra de detrás es de las dos de siempre de las que cogemos a la hora de hacer del punto la de detrás, ahí, y esa es la única diferencia después de hacer esta vuelta, ¿vale? volveremos a hacer la Y, después volveremos a hacer de nuevo una vuelta de punto medio igual que la que hemos hecho anterior y en la siguiente volveremos a hacer punto bajo solo que lo haremos como lo hicimos en esta primera vuelta después volveremos a repetir todo y cuando volvamos a hacer la siguiente vuelta de punto bajo lo haremos como lo estamos haciendo en esta vuelta de aquí y sé que me he repetido pero es que sé que si lo repito varias veces explicado de diferentes formas llego a mucha más gente así que quienes os ponéis nerviosos con mis repeticiones lo siento mucho, solo quiero que el mayor número de personas pueda entender, ¿vale? bueno y una vez dicho esto que ahora ya solamente haremos esta punta de punto bajo y volveremos a hacer la Y, luego medio, luego bajo, etc, etc bueno, ¿cómo haríamos aumentos y disminuciones en este punto? tened en cuenta que tenemos un múltiplo de 3, ¿vale? el más 2 es para las orillas, ¿ok? entonces en realidad el dibujo-dibujo es un múltiplo de 3, entonces cuando hagamos aumentos y disminuciones en este punto dependiendo de qué queramos conseguir, de cuántos aumentos y disminuciones tengamos que hacer de dónde tengamos que hacer esos aumentos y disminuciones, de cómo vayan a ir distribuidos lo haremos de una manera u otra, sí que siempre recomiendo el mantener ese múltiplo de 3 o sea que cada vez que tengáis que hacer un aumento o una disminución yo haría 3 aumentos o 3 disminuciones, con una sola excepción que es si los tenemos que hacer al comienzo y al final en ese caso ir aumentando punto a punto hasta tener 3 puntos más, ¿vale? y poder meter un dibujo más ¿y dónde empezaría a hacerlo? pues probablemente en la vuelta de punto medio así para cuando lleguemos a la Y ya tendremos los puntos suficientes para poder hacer ese aumento en el resto, ¿cómo haríamos esos aumentos y disminuciones? pues muy fácil como tendríamos que hacer 3 aumentos o disminuciones, pues distribuid como tendríamos que hacer por cada aumento o disminución 3, pues lo que haría sería probablemente distribuirlo si por ejemplo, si tenemos que hacer 3 aumentos, pues haría un aumento aquí haría otro aumento pues 2 o 3, igual que el que he hecho ahora, pues 2 o 3 puntos más allá y otro aumento 2 o 3 puntos más allá y ya está, y lo mismo con las disminuciones las disminuciones las haremos como hacemos siempre las disminuciones no tenemos más que hacer 2 puntos juntos y ya tendríamos ahí una disminución eso, dependiendo de cuántas haya que hacer, si muchas pocas pues las iremos haciendo así podéis dividirlas como digo, si tenéis que hacer muchas pues entre la vuelta de punto medio y la vuelta de punto bajo, si tuvierais que hacerlas en la vuelta de punto medio, pues es muy fácil por ejemplo aquí en el hueco de la i, podríamos meter 2 puntos, ¿vale? y luego podríamos hacer aquí otro y en este otro punto pues meter 2 de nuevo y lo mismo con las disminuciones en lugar de meter 2 pues cerrando 2 puntos juntos y así perderíamos o ganaríamos puntos, como veis en estos puntos en los que tenemos vueltas más o menos básicas, entre medias se hace todo de manera muy sencilla bueno y este es el punto, voy a traer la otra lana, os voy a explicar un poquito que lanas he estado utilizando aquí aquí es una lana 100% merino, la naranja de más o menos 3,5 de grosor, 3,3,5 y la tejí con un gancho de 4 milímetros, ¿vale? porque esta lana no sé por qué me gusta darle un poquito de soltura, es una lana elástica además así que me gusta darle un poquito más de grosor esta otra lana también es un bambú con acrílico, tiene más o menos 4,4,5 de grosor y la he tejido con un 5 ya veis que en estas lanas pues he considerado coger un gancho un poquito más grueso que el que indica el fabricante también es porque a mí me gusta tejer que los tejidos queden flojos, no me gusta que queden toscos bueno contadme en los comentarios que os ha parecido este punto, a mí me parece un punto muy bonito para muchas prendas desde mantas a chales, a jerseys, en jerseys tiene que quedar precioso, en chalecos, en chaquetas, en cojines es que lo veo para todo, para bufandas, sobre todo si vivís en zonas frías como yo, bufandas que den dos vueltas al cuello porque si no por aquí por los agujeritos va a pasar un poco de frío, me gusta para muchísimas, muchísimas, muchísimas prendas ahora os recuerdo que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web donde está el patrón escrito donde os dejo toda la información, los enlaces a las lanas, os dejo todo, todo, todo por escrito y además el vídeo allí también tenéis la tienda online de Patronarte donde podéis comprar todas las lanas y materiales que salen en los tutoriales y ahora por aquí os va a entrar un vídeo muy interesante que creo que os va a gustar mucho si os gusta este punto y ya sin más, me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta